Estamos tomando bombas Está bien roto ¿Dónde están? En el techo, ¿no? Sí, lo rompió otra vez Lo botaron en ataque, lo botaron en ataque Vamos, vamos, vamos Acabamos, casi ya más que... ¡Contacto! Acabamos, Mateo. Bien, el camino 8. Están perdiendo terreno. Adelante. En el siguiente avance del gas. Llevémosla al puesto marcado. ¡Rápido! Vamos a poner una caja, aquí la voy a tirar de placas y balas. Vamos a tirar cajas de balas y placas, eh. Los botos se lanzaron. Los botos se lanzaron. Un KOB, un KOB. Lo tiro, lo tiro. Tira, ira, 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 ira. Va por arriba, va por arriba. Vamos con los de arriba de prisiones. No, no, hay que moverlo entonces, hay que meterlo a presión. No estoy maligo. No estoy malo. No estoy malo. Ese fue como estaba un buen tanto, tanto. Los de arriba, los de arriba, los de arriba. Que meteron a la celda, que meteron a la celda. Me maté a él de ahí afuera. Me maté a él. No estoy malo. No estoy malo. No estoy malo. aquí quieren el nivel de nosotros ahí se aventó uno ahí dale verga aquí 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 lo jugamos por el comedor no yo por acá por acá afuera no por acá afuera wey lo ha sonado de una de una de una de una nos subimos a la ranura wey a ese pie yo digo no 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 aquí 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 no 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 no